Los bomberos voluntarios atendieron una emergencia con un enjambre de abejas que se presentó en un reconocido hotel de la zona céntrica de la ciudad. La situación luego de varios minutos fue controlada. Del Hotel San Carlos para realizar un procedimiento de captura de abejas, en el cuarto piso realizándolo con dos funcionarios de nuestra institución, se coge completamente el panal, el cual es transportado hacia un sitio abierto para que las abejas queden libres. Las abejas, según el capitán Alexander Díaz, alcanzaron a atacar a algunas personas que se encontraban en la zona. A conocer que el panal estaba siempre muy grande, en el procedimiento las abejas de otro panal que está muy cerca se alborotaron también y comenzaron a picar a la comunidad del sector comercial. Inmediatamente hicimos una maniobra con agua para bajarles, digámoslo así, la intensidad que tenían en contra las personas y en este momento se encuentran ya libres, en un lugar abierto para que no tengan ningún problema con todo el sector comercial de Barranca Bermeja. Hizo una serie de recomendaciones para quienes intentan manipular estos enjambres. Comendación mayor es no tocarlas, no hacerle ninguna clase de huya, no como molestarlas en el sentido de arrojarles ningún artefacto. Llamarnos al Cuerpo de Bomberos a nuestra línea de emergencia 60 27 48 119 para nosotros poder hacer la correspondiente captura y colocarlas en un lugar que no perjudiquen a la comunidad. Una máquina de bomberos atendió la emergencia.